Esta fue la pareja de los gorditos, vaya, pasen por favor a su asiento y vamos a llamar a la pareja número 6, pareja número 6 ¿Los marihuanos son? ¿Los marihuanos? ¿Quiénes son? ¿Los marihuanos o los...? La pareja se le pegó y va a ver con la roca, la roca se ve a las 5 ahorita La vez es a las 7 ¿Usted va después? ¿Esta digamos que es a las 5? Vaya, la ronda de los marihuanos ¿Esta va a estar chula? ¿No te ves, diablo? ¡Eso no te la! ¡Este Jamaica está en Salvador! ¡No la agarramos, puedo aquí, puedo! ¡Andaña de la noche! ¡Andaña de la noche! ¡Jalale, jalale, jalale! ¡Jalale, jalale, jalale! ¡Jalale, jalale, jalale, jalale! ¡Jalale, jalale, jalale! ¡Jalale, jalale, jalale, jalale! ¡Jalale, jalale, jalale! ¡Jalale, jalale! ¡Jalale, jalale! ¡Jalale, jalale, jalale! ¡Jalale, jalale! ¡Jalale, jalale, jalale! ¡Jalale, jalale, jalale! ¡Jalale, jalale, jalale! Sí, pero ya tení un paso nuevo, cama. Sí, es que sí. Es que fíjate que fue... Ya tení un paso nuevo. ¿Cuál, cuál, cuál? Y ahí los policías, ¿verdad? Es que fue un show así, yo no me lo esperaba. Yo no sé que iban a venir más. ¿Qué fue la onda este bicho? Pero mal influencia esto, yo nunca había hecho esto. Porque ahí está con el cerebro. Es que mucha me zampó hasta ronca. Oí, mona. Lo mismo que a vos, mira, que a tapita llegó. Mucha humo. Ah, ok, ok, ok. Solo era el show, decirle. Solo era el show. Vaya, mire, anda happy todavía. Está con los ojos rojos, la miro yo. Vaya, este, Melisa, ¿ustedes esperaban este show de estos par de locos? Yo no sé. Esta motera sí que andaba bien motera. Bien happy. ¿Mamá, pero por qué me ofrece así? Motera, te digo. ¿Por qué andás en una moto de parrillo para abajo? Vaya, ajá. A mí sí me gustó, camarada. Esa, esa, esa. Las caídas que daban. A las caídas que hacían. Mire, cuando se subió la Nayeli, aquí en los hombros. Yo sentía que ya caía la Nayeli. ¿Cree que poquito peso se estaba echando encima? Ay, papá. ¿Cuánto peso es eso? De juego, camarada. Yo no lo sabía. ¿Cómo les iba a bajar? Ajá. Ajá. Yo dije. Yo no voy a ganar el juego. Víctor, a la CED. Hay que ganar el juego. Y me dice. Total no se le iba a notar. Ajá. a lo que pasa es que yo me acordé que dice eso yo creo que fíjate que yo creo que para que funcionara en la náyeli si le diste de verdad una pastilla vale entonces elisa le gustó ajá el vestuario también vale le gustó el show el baile le hicieron reír vale entonces qué calificación para ustedes se merece esta pareja un nueve un nueve ok ok vamos a ver pop chiquito qué le pareció esta pareja a usted bien muy muy bien muy 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 bien ok lo hicieron reír muchísimo muchísimo les encantó sí ok cree usted que se vistieron de acorde a la música que les tocó sí cree que no usted vaya ok entonces pop usted alguna vez ha ido a jamaica nunca nunca le gustaría ir pero así nos vestimos sí vaya ajá los jamaicanos los que son babos que no así va yo te la estoy iniciando sí por show pues sí estamos iniciando el show el show el show el show el show yo no sé qué significa eso me dijo acepte me dijo que te da una pálida me dijo ajá yo no sé qué porque ya a mí me dieron para creer no te lo juro acepte me dice que ahí te va a dar una pálida una pálida me dijo este sapo traducirlo por favor eso eso dice mi hermano hasta si habla mi hermano él me dijo ajá yo le dije a ella porque él me dijo cuando andas volando ajá cuando ya cuando ves que es pálida pálida es cuando a mí porque el diablo me dijo a mí me dijo que el diablo me dijo que cuando andas como como vómito como casi como una fiebre fiebre entonces mona te digo una pálida hija hija yo te he dicho ya no le hagas a eso pero no sé casi hija qué barbaridad vos también andas con pálida no vos andas pálida definitivamente no entonces no dejen de andar palitejando ya hombre vaya entonces qué calificación le da a esta pareja mexicana mexicana siempre tiene maña de ser vestida con ah vale y y diez vamos a ver usted que es serio estos dos si lo hicieron reír o no lamento decirlo pero si dice si desde jamaica hasta el salvador no lo necesitamos aquí tomaron mucho de lo que tomaron no fumaron fumaron mejor dicho lo que sea pero lo que hicieron lo hicieron demasiado y por eso es que están así la verdad me preocupó un poco porque pensé que el rojo del diablo se iba a quemar quebraron se me quemó ah yo pensé que quebrar iba a decir también también quemar y quebrar ajá si no se lo quemaron pues si quemaron vaya que se les olvidaron las rojas que tenían ahí listas pero las sacamos al final ajá se utilizaron si es que las secas ya estaban adentro y vos que le entendés no porque que él me explicó todo antes de meterme a este baile ah yo ve que a esa a esa quizás pues sabe lo que me dijo chica cambiemos me dijo no camarada le dio porque este es mi este es mi mundo no mi chica ah ok ok yo no tengo dueño vaya ajá ciertamente muy chistoso en resumen hicieron mucho de lo que hicieron pero lo hicieron bien sí ahorita estoy en un debate así que vamos a ver ajá 10 ok vamos a ver que dice Jocelyn, ¿qué le pareció a usted? ¿Le hicieron reír? Mucho Le hice reír Más el diablo Cuando me había caído y le quebraron el ojo Que ofensa No, solo me quebró los lentes Vaya ¿Le gustó el vestuario? Sí Está bien Con el baile Con el género, con la fumada Con la fumada Es que se ha engordado mucho Pero es que la ve como que es otra Estamos hablando del baile Ah, ok Eso lo entiendo Entonces ¿Qué puede decirle a esta pareja? Que me gustó Como iniciaron Lo hicieron bien Solo que Parecía borracha Ajá No, borracha no Borracha no Borracha no Este Humiada 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 Yo creo que sí le dije a probar Ajá, yo creo que sí le dije a probar ¿Por qué? Yo le dije a probar Porque desde que entraste No sabías qué hacer No, sí sabía Lo que pasa es que en la calle Me dejó volando Literal Lo que me dices Es que ya me pasó todo eso Ya no me acuerdo Ya le agarró feo Es que está bien, chaval Se lo tomaron muy en serio Yo creo que es de verdad No, no Le diste a probar mucho No, no No, ¿qué fumaste? ¿Qué fumaste? Dale, dale de fumar todos los días Ajá, cabal Tal vez así ande de buen humor No, no, no Se nos va a morir Se nos va a ir de este mundo Yo creo que pasala Pasala Aprovechala Ajá Aprovechala Aprovechala, diablo De verdad Vaya, ajá Entonces ¿Qué calificación le da usted a esta pareja, Jocelyn? Se esforzaron Y fue muy chistoso Aunque lo de mi abuela Un 9 Ok Vaya Entonces Esta fue la pareja número 6